pero lo abres para que esté bien hecho, por lo menos a mí, son muy pinos son muy pinos hola señores, que pasa, miren lo que me he traído hoy le voy a dar uso al cuchillito este, aquí estamos en barbacoa, lagartito y erico secretito, secretito, que de minimalismo no, ni mucho menos cruzcampito, cruzcampito, a mí no me gusta la cerveza, yo soy de cubata no, no lo sabían creo y aquí estamos echando arredito, ¿vale? señores, que ahora seguimos, venga creo que no lo sabían eso está ya, le falta cinco minutos para echarle ya la leña señores, ya está casi oscureciendo bueno, y os tengo que decir también que que al final no hemos podido subir el banderilla porque nos vemos equivocados, se nos ha hecho un poco tarde porque no estaba muy bien marcado y al final estaba más lejos de lo que yo creía y bueno, nos hemos venido para abajo, nos hemos comido en fin mañana vamos a intentar acometer la cima otra vez ahora estamos en la ruta Félix Rodríguez de la Fuente una ruta de 12 kilómetros que es donde se ven muchos animales ya estamos dando una huertecita que ahora en breve vamos ya para casa vamos a comprar hielo y cenaremos y en fin y haremos la... pasaremos la noche lo mejor posible es verdad, es verdad que nada, esta noche quiero también hacer una revisión de una Víctorinó una Víctorinó que le hemos regalado a nuestro amigo Antonio y voy a intentar hacer la revisión, ¿vale? nada, seguimos, venga, hasta ahora vayna señores ya venimos de vuelta, ya estamos en las casitas miren se comen hasta el pollo los jabalí estamos en la casa y bajan los jabalí aquí a comer ahora mismo hay dos, pero después más tarde me imagino que bajarán la piara entera los... se han ido, ¿eh? los machos no bajan bajan las hembras y los chiquititos también bajan zorro aquí bueno, aquí estamos en el Valle del Guadalquiví cerca de la localidad de Cotorrío está en la casita aquí nos ponemos a ver animales y ahora comeremos demás y el capullo este donde se ha ido, mía bueno, señores que ahora nos vemos hola amigos sábado mañana estamos en la ruta del Borosa mira qué cosa más bonita mira, graba sin problema acá va ahí bueno, seguimos ya, ya, ya está grabando los dedos mira, ya, ya está grabando los dedos mira, mira Charlie, mira qué guay vamos, 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 vamos mira Charlie eso mira, 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 mira graba, 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 con este hombre esto es el río Borosa se llama estamos en la Cerrada de Lías mira qué bonito, señores mira, Willy, mira mira, Willy, tío a ver, vamos vamos a intentar cuidado que te caes vamos a intentar llegar más para arriba hasta los órganos hasta el embalse de los órganos hay mucha gente hoy hay mucha gente aquí señores, que anoche me puse chunguillo me tuve acostado temprano pero esta es mi noche esta es mi noche segura bueno, venga, vámonos venga nos seguimos en la Cerrada de Lías miren qué preciosidad, señores miren que hoy es sábado del Puente de la Inmaculada y hay mucha gente es el problema es el problema es que está aquí como veis llega en chiquillo y todo es un este tramo es muy fácil pero es muy bonito miren qué bonito qué pasada tío qué cosa más chula tío qué pasadizo más chulo es un video sí sí ponerse el último superviviente va, va, va ponerse ahí para abajo sale conejo lo toca todo tírate Rubén amigos, seguimos para adelante ya estoy un poquito más cansado miren por arriba ya se ve las nubes esto llega como os he dicho antes a un embalse y a una central eléctrica mira, mira, mira aquí ¿dónde? ah, mira ah, esta foto es conocida también en Casorlave es verdad, es verdad os enseño, mira las cascadas mira, te empujes aquí y yo te voy a pegar a teléfono aquí te empujo mira dónde nos hemos metido han hecho mi bateo con candela y todo han hecho esta candela aquí esto es por si te coge una noche de tormenta se puede subir uno aquí y aquí ni te llueve ni entra el viento ah, me he hecho mi bateo sí, sí es bonito ¿no? el capullo al final se va a caer mira, mira, mira claro que es peligroso anda seguimos laguna de Valdeazores 4 kilómetros y llevamos otros 4 y medio 5 y va a ser que no, tío ya a la hora que es esto se nos está poniendo ya se está poniendo esto muy difícil esto se pone al empinado y vamos con un amigo que está regular de físico y que va, tío, nos vamos a ir para atrás esto es la central hidroeléctrica del río Borosa, ahí está hasta este punto el camino es bastante fácil es una pista la forestal en buen estado y con poca pendiente pero a partir de aquí ya se pone esto chungo así que voy a bajar con cuidado esa es la central y vamos para abajo porque, ay, que también se nos puede hacer de noche seguimos amigos, mira, venimos del Borosa y hemos parado aquí en una carretera mira, a ver si le puedo dar un poquito para delante vamos a ver no hay otro, ven ahí hay más esto es una selva litera eso no existe esa palabra, no? mira allí, mira allí loco mira cómo van los gamos son damos son damos a ver, para donde se van tira para allá mira, mira, mira mira ese está ese está no, está pegando brinco qué bonito, tío hay tres si mira que quieres te acojo algo bueno seguimos eso se lo comento eso se lo comento señores mira otra vez señores cuantas veces he dicho señores eso al final se lo comento mira chiquitito bajan hasta las casas está lloviznando lo veis en la cámara han comido pan, han comido panceta han comido chorizo al lado hay una familia que yo no se cuanta comida se están poniendo hinchos mira el chiquitito vamos para adentro bien el secretito que estamos haciendo yo ya me he puesto hinchos pero claro nos vamos mañana vamos a dejar carne sin hacer hay que gastarla porque aquí queda otro un secreto ahí está la casa voy a enseñar la casa un poquito esto está en cotorrillo al lado de cotorrillo con la chimeneita el san benito pero que pasa a ver si va a ser tu como esto con gente señores mira este es el grupo la bandera del grupo G77 este es un grupo de montaña que tenemos mi hermano mi amigo Antonio mi amigo Dani y yo el nombre viene de que somos todos del año 1977 somos más viejos que el hilo negro somos más viejos que el hilo negro como dice mi amigo Gabriel Sarve bueno seguimos por aquí hola amigos seguimos aquí sábado noche y aquí estoy para revisar hoy una navajita una Vitorino que le hemos regalado a mi amigo Antonio entre los tres no es otra que la Vitorino Sportman tiene 13 funciones que ahora ya pasar a describirse bueno lo primero es el palillito el típico palillo de Vitorino la pinzita la anilla trae también el saca corcio coño ahora el punzón escaliador con ojal bueno vamos a ver es muy chula el abre botella con pela cable no pesa nada nada muy ligera es una bolsillera para llevar en el EDC a diario perfecta el abre latas con el destornillador de pala chicos y este trae el destornillador de pala grande aparte bueno y aparte claro está un lima uña y la hoja principal que como acostumbran las Vitorino y espérase ahora corta muy bien muy bien cortamos es una navaja perfecta para llevar a diario yo estoy pensando en comprarme una porque la mía la mía es la Ranger Gris y esto es para el campo esta sobre todo para llevarla a diario te puede sacar de muchos apuros la verdad de ninguno y nada señores una pequeña revisión Vitorino Sportman es chulísima y nada que aquí estamos con mis amigos esta es la última noche y está empezando la noche cubatazo así que nada que bueno que nos los vemos pasar muy bien estos tres días este va a ser el último vídeo que vaya a subir que bueno cuando llegue mañana me imagino que empezaré a subir los vídeos lo voy a hacer dos veces y que nada que muchas gracias por seguirme que cada día me gusta más este mundo y tengo muchas ganas de seguir con el canal y mucha ilusión un saludo señores hasta luego adiós